Igual para ti, Freddy, muchas gracias y buenas tardes. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ya tramita las reformas a la ley de la función legislativa y se espera que lleguen otros proyectos tras el escándalo de los diezmos. La suspensión de funciones podría ser una salida a los legisladores que cometan estos hechos. Hay una decena de proyectos sobre reformas a la ley de la función legislativa, aunque esta ley prevé mecanismos de destitución a legisladores que caen en casos como el de los diezmos, dicen, estos deben ampliarse. Que no sea justamente un asambleísta que denuncie a otro, que sea la secretaria, que sea el asistente, ampliar para que sean los funcionarios legislativos quienes puedan denunciar situaciones en las que se están viendo afectados. Aunque también proponen la figura de la suspensión. Si hay suficientes pruebas, si hay suficiente sustento, el CAL podría suspender la participación del asambleísta hasta que las instancias respectivas determinen si es inocente o culpable. En cambio, la presidenta de la asamblea propone mejorar los sistemas de contratación de asesores, entre otros. Pero aquellas reformas tiran de la mano de un código de ética que también se trata en la mesa de justicia. Lo más probable es que entre en la reforma. Vamos a tomar buenas prácticas de uno de los parlamentos que tiene la mejor calificación en América Latina, que es el parlamento chileno. Ser mucho más puntuales en las prohibiciones que ya están constantes en la ley y en lo que respecta a las sanciones, que inclusive puedan venir desde el punto de vista de la ciudadanía. Un informe para primer debate podría estar listo a finales del mes de octubre. Mientras tanto, la Asociación de Servidores Legislativos le solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional que todas las denuncias sobre los supuestos cobros indebidos se canalicen a través de ellos. Conjuntamente con la institución sabremos denunciar si es que casos hubiera. Además, se socializó la campaña Mi Sueldo No Se Toca. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.